¡Gol! Su segundo gol en la liga postobón Equivocado Santa Fe en el fondo Valdez que se le entrega Y Celis aprovecha para convertir el 1 a 0 ¡Hincha tiburón celebrado! En el minuto 29 de la etapa inicial Se pone arriba el equipo local ¡Uno Junior! ¡Cero Santa Fe en WinSports! Comenta Daniel Pérez Está pidiendo la gerente de Santa Fe falta contra Carlos Valdez No hubo falta de Guillermo Celis Incluso Carlos Valdez tampoco pide nada A ver, van los dos No, se tiró Carlos Valdez Le pone un poco el cuerpo Recién es un deporte de contacto Y después termina definiendo Ante la buena salida de Camilo Vargas No podía hacer otra cosa Camilo Vargas Miren que ni siquiera se para el brazo del cuerpo Para decir que era infracción Creo que la cara de Valdez En la primera repetición, señores televidentes Lo decía todo Él dice, me equivoqué Pensó que no iba a llegar Luis Carlos Ruiz, perdón, en el área Parece que Junior está haciendo un muy buen primer tiempo acá para aquí Vamos al cierre de la primera parte Centro del jugador Sa estrella viene adentro Autogol de Santa Fe Gol para Junior ¡Gol del Junior! Centro de Cardona la pelota que golpea al Pecoso Correa Finalmente el hombre de Santa Fe La manda en propia puerta Y pone en el minuto 41 de la etapa inicial El 2 por 0 ante Santa Fe Hinchatiburón celebrado El Autogol fue Bianchico Y Luis de Scorza el canal que todos queremos 2 Junior 0 Santa Fe comenta Daniel Pérez Lo acabamos de decir Un muy buen partido Un buen gran primer tiempo No solo por el gran rival que tiene al frente Junior Sino porque ha hecho todo bien Junior Ha sido equilibrado a la hora de atacar En esa fase ha estado tranquilo Y atacándolo ha hecho muy bien Con variantes por los costados Juego interior y exterior Ahora nos va a averiguar René y José Bueguillera Si se lo van a dar a Pecoso Correa ¿Por qué? Porque ya lo dijo en el relato perfecto Parece que estuvo bien el árbitro 14 minutos del segundo tiempo Omar Pérez Pierda de bicho golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santa Fe! ¡Humar Pérez! Su tercer gol en Liga Postobón Tiro penal En el minuto 14 del complemento Mite en el partido el equipo capitalino hincha del rojo, celébralo el gol lo hizo Omar Pérez y en WinSports el canal que todos queremos Dustin y Junior, uno Santa Fe comenta Daniel Pérez